Hola. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida. Sé lo que estás pensando, quieres ver el iceberg de la música de los ochentas, pero, antes de eso, para tu comodidad y disfrute del siguiente contenido, quisiera obsequiarte una bebida, y me dirás. Brangel, ¿cómo consigo la bebida que me regalás? A tu derecha en la parte de arriba estará apareciendo una tarjeta, solo cliquea en en él, o si estás en celular, toca encima de él, de esta manera podrás elegir la bebida de tu preferencia. Ahora que ya has elegido alguna, con tu bebida en mano ponte cómoda o cómodo. Sin más interrupciones, demos inicio al video. Papas. Este video tiene un propósito meramente de entretenimiento. Referencias de las fuentes utilizadas para la creación del video en la descripción del mismo. Bajo la creación de la banda de rock británica Queen, este tema tomó impulso y reconocimiento en la década de los ochenta por su cómico y original video, donde Freddie Mercury y los otros integrantes de la agrupación aparecían personificando a mujeres de una misma familia, haciendo los oficios diarios del hogar. El video fue censurado por MTV en Estados Unidos durante esa década, y llegó a las pantallas chicas hasta 1991. Deduzco que la razón de su censura fue debido a que no era bien visto ver a hombres vestidos con ropa que vestían mujeres. Es un tema compuesto e interpretado por el músico británico John Lennon para su esposa Yoko Ono. Woman fue el segundo sencillo extraído del álbum de 1980, The Bull Fantasy, y el primero publicado tras la muerte de Lennon el 8 de diciembre de 1980. We Are The World fue el nombre del single bajo el cual 45 conocidos artistas, principalmente estadounidenses, liderados por Michael Jackson, Harry Belafonte, Stevie Wonder, Lionel Rich y Bruce Springsteen, se reunieron para grabar en el año 1985. El sencillo alcanzó rápidamente el puesto número uno en los rankings de Estados Unidos e Inglaterra, así como en muchos otros países del mundo. El disco fue producido por Kingy Jones, que además hizo los arreglos. El propósito de la canción, era recaudar dinero para combatir la hambruna en Etiopía, África. Gracias al éxito de Will's Host to Want to Have Fun, en 1983, Kindy Loper se convirtió en una de las artistas más importantes de la década. Tras su lanzamiento, el tema fue tomado como un himno para todas las jóvenes que buscaban ser libres, pasar tiempo con amigas y lograr pasar momentos agradables con sus conocidos. La canción se ubicó en el puesto número 2 de la lista Billboard Hot 100 en 1984. África, de Toto, 1982. Este sencillo forma parte del repertorio del legendario grupo de Rock Toto. La canción fue lanzada en 1982 y tomó el primer lugar en el Billboard Hot 100 en 1983. El tema fue escrito por el teclista David Paich. Una curiosidad es que, aunque el vídeo es básico, se convirtió en uno de los vídeos musicales más vistos en la época por cada verso plasmado en las imágenes. Thriller. Es el sexto álbum de estudio del artista estadounidense Michael Jackson, publicado el 30 de noviembre de 1982 por Epic Records después de su éxito crítico. Además de que en el álbum están de las canciones más famosas del artista. Thriller y Billie Jean. Este último tema, fue compuesto y producido por el propio Michael Jackson en 1982. Por este sencillo, Michael Jackson recibió dos premios Grammy en 1984, en la categoría de Mejor Canción Masculina. El grupo College Rock se autodenominaba a sí mismo Música Independiente, sonando en radios universitarias. Este género sería más tarde lo que hemos conocido como Alternative Rock. Otro potente movimiento musical que comienza a formarse en la década de los 80 es el heavy metal. Desde la década de los 70 llegaban con fuerza Led Zeppelin y Black Sabbath. A ellos se fueron uniendo Iron Maiden, Death Leopard, Motorhead, Judas Priest, entre otros. El sonido trash arrancaba con sus guitarras y las baterías montadas a doble bombo. Un claro ejemplo de ello es Metallica con su disco Kill Em All, editado en 1983. Se dice que en los 80s, el ícono musical de Latinoamérica era Soda Stereo. ¿Y tú, estás de acuerdo con esto? El disco más vendido de la historia es, Thriller. Del dios Michael Jackson. MTV abrió sus puertas al mundo un día 1 de agosto de 1981, y el primer video que vio la luz fue, Kilt Radio Star. Por la banda Da Bugle Gulls. Un Walkman y un cassette son símbolos de los 80s que representaron un cambio importante en la experiencia de escuchar música. Fue una década de evolución tecnológica masiva, que impulsaba tendencias futuristas en todo ámbito, incluyendo el musical, en el que se empleaban los sintetizadores, controladores MIDI, baterías electrónicas para crear el sonido del New Wave, y del Sync Pop. El primer modelo fue el TPS-L2. De este modelo y sus posteriores revisiones, Sony vendió millones de unidades, aunque cuando apareció, pocos podían permitirse uno debido a su elevado precio. La canción One Vision, de 1985, empezó con un ritmo de Brian May que motivó a Freddie Mercury a aplicar su talento en torno a la melodía en lugar de a la letra. Cuando la ensayaban en el estudio, Mercury cantaba palabras al azar que incluían comida. Al final, la canción termina con un enfático grito de Mercury enfatizando al pollo frito. Cuando la cadena de televisión en TV nace, da comienzo a la era del videoclip musical por televisión. En un principio solo contaban con algunos pocos vídeos que rotaban una y otra vez. Aunque fue quizás el estreno de Bringer y Billie Jean. Ambos temas de Michael Jackson los que marcaron la historia de la cadena que hasta la fecha se negaba a emitir videoclips de artistas negros. Los llamados, Wanghi Tuondar son artistas o bandas que solo, fueron reconocidos por un éxito puntual y que luego desaparecieron de, el podio de las estrellas. La canción de 1981. Ander Preasur. Fue la segunda de Queen en alcanzar el primer puesto en las listas de éxitos, después de Bohemian Rhapsody. Y el único sencillo que lanzaron en colaboración con otro artista. David Bowie, mientras vivió Freddie Mercury. La banda había invitado a Bowie al estudio para cantar los coros de la canción Cool Cat, que finalmente fueron borrados del producto final. Durante la sesión, Bowie y Queen, empezaron a improvisar y a grabar lo que surgía. Por eso es que, al inicio del tema, a Mercury se le escucha tarareando. Aparentemente, la línea del bajo surgió de un accidente y lapso mental del bajista John Deacon, que se olvidó de lo que tenía que tocar. El resultado fue un ritmo pegajoso y atractivo de una gran colaboración entre artistas consumados. La música es una fuente de felicidad. Eso es lo que se afirma por diferentes medios, e inclusive por la ciencia misma. Un estudio pidió a 1540 voluntarios de 18 a 65 años que completaran una encuesta con base a una serie de pruebas de estrés mental. En ellas, se les puso una lista de reproducción de Spotify que incluía varios géneros de música, por ejemplo las eternas baladas del rock de los 60, los himnos rockeros de los 70, y el art, de los 90. A los participantes también se les hizo escuchar estilos menos convencionales, como el dubstep, el jazz, o música clásica moderna. De este modo, la investigación concluyó que fueron las baladas pop de los años 80 las que resultaron más relajantes para los oídos de los participantes. Tanto es así, que se percibió una disminución de la presión arterial entre el 96% de los voluntarios, así como un descenso de la frecuencia cardíaca en el 36%. ¿Qué temas fueron responsables de producir estos curiosos efectos en el organismo? Sobre todo el, Love Will Tiosopar, de Joy DeVison. Call Me, de Blondie. It's a Sin, de los Pet Shop Boys. Freedom, de One. Why Ain't We Need My Wings, de Beth Midler. Entre muchas otras. Los resultados pueden parecer muy sorprendentes, pero médicamente tienen mucho sentido, aseguran los autores en el estudio, en declaraciones recogidas por The New York Post. Estos éxitos del pop establecidos en la década de 1980 podrían inducir en las personas una especie de nostalgia positiva, y sus sonidos alegres y festivos podrían ayudar a la segregación de endorfinas y serotonina en el cerebro, lo que aumenta sus sentimientos de calma y felicidad. Curiosamente, el género que quedó en segundo lugar a la hora de reducir la ansiedad, fue el G. Bimeral, puesto que el 89% de los encuestados reportaron una notable disminución de su presión arterial y un descenso en su frecuencia cardíaca del 18%. Anodar One Bites the Dust, se trata de una fabulosa pieza bailable con un ritmo de bajo inspirado en el inmortal éxito, Good Times, del grupo Chick. Sin embargo, Anodar One Bites the Dust, nunca fue considerado como un potencial sencillo hasta que la banda lo tocó frente a Michael Jackson. Él quedó tan impactado que les aconsejó que lo lanzaran para que sonara en todas las estaciones de radio en Estados Unidos de América. Roger Taylor, recordó en 2012 como Jackson les decía que, estaban locos, si no lanzaban la canción como un sencillo. Pero Taylor pensaba que, nunca será un éxito. Gracias a una contribución de John Deacon, el tema es inmediatamente reconocible desde los primeros compases de la batería y el bajo. En cuanto a España y a la década de los 80, no podemos pasar por alto la movida madrileña y que marcó un punto de inflexión entre los artistas de antes de los 80 y los jóvenes españoles que deseaban poder expresarse con sus letras y su estética a partir de la recién instaurada democracia. La movida fue realmente un movimiento de la juventud española de los 80 y no solo en el ámbito musical sino que se dejó notar en cualquier tipo de arte. Ya fuera cine, literatura, fotografía, televisión o pintura. El mensaje oculto de la canción, Thriller. Para ser sincero este puesto y el siguiente los puse para recordar tiempos pasados en donde las personas tenían que encontrar a huevo un mensaje subliminal xd. Así que la decisión de si esto es real o no, la toman ustedes. Por cierto, el audio es en inglés, por lo tanto en su puesto mensaje se sacó con base en ese idioma, solo que lo tradujeron al español. Francamente, hay algunas palabras que si parecen ser escuchadas, como la palabra, Jesus, que en español vendría siendo Jesús. La referencia no cabe aclararla a quien va dirigida. Así como Michael tiene sus supuestos mensajes subliminales, Rick Astley, tampoco se salvadea. Gracias al siguiente video podemos observar el mensaje al revés dirigido a esa entidad. Como dije, la decisión de si esto es real o no. La tomas tú. En los ochentas, una pequeña comunidad rural religiosa de Elmore City, Oklahoma, después de que cinco jóvenes murieron en un accidente automovilístico, tras una fiesta en la cual bebieron Lee, el ayuntamiento prohibió el baile y la música rock. De ahí es donde nace la película, que, precisamente, se basó esta película para su historia. Flutus. Por lo que he visto, tiene una reputación decente, además, de ser un clásico en los ochentas que marcó la diferencia. No duden en verla. A pesar de que hoy Paul McCartney está celebrando sus 78 años de vida, hay quienes aún sostienen que Ringo Starr es el único sobreviviente de The Beatles, puesto que el compositor de Yesterday murió en un accidente de auto en 1969, siendo reemplazado inmediatamente por sus compañeros de la banda por un impostor que era idéntico a él. ¿Pero qué fue lo que dio pie y fuerza a esta descabellada teoría? En 1969, una emisora de radio en Michigan transmitía normalmente, y el locutor Ross Gibb charlaba entre canción y canción con sus radioescuchas, cuando entró la llamada que marcaría la historia del cuarteto de Liverpool para siempre. Era una llamada anónima, de un hombre que se negó a identificarse y que soltó las palabras que dieron pie a esta teoría, y que dejó sumida en un silencio incómodo a la emisora. Paul Starr, dijo la voz detrás del aparato. Reproduce revolución número 9 al revés, y en la parte que John repite en number 9, verás que dice con claridad, Tornion, The Man. En español vendría siendo, enciéndeme, hombre muer. Después de eso, una publicación estudiantil llamada Michigan Today, publicó un artículo en el que se daban detalles sobre la supuesta muerte de Paul y todas las pistas que la agrupación había ido ocultando en donde supuestamente contaban esta historia. En el artículo, se dijo que el verdadero Paul había muer en un accidente automovilístico el 9 de noviembre de 1966 a las 5 de la mañana, cuando conducía su Aston Martin, que, tras perder Paul el control del volante, había terminado debajo de un camión. Y el virul, Deca. Cada vez que me pongo a indagar sobre este tipo de temas, pienso, ¿qué sabrá Paul McCartney? ¿Él es real o no? ¿Qué habrá en su mente? Pero lo que nunca voy a entender es cómo pasó. Creo que... solo me desperté un día y lo supe. ¿Supiste qué? Eso de lo que nunca estuve segura contigo. ¡Suscríbete al canal!